Hola, Juan Luis, buenos días. ¿Qué tal? Vamos a ver cómo va la cura. ¿Qué tal a mí estos días? Bien. Horario de curas en el Hospital de San Vicente del Raspech, con más de 9.000 estancias anuales de pacientes pluripatológicos, las heridas crónicas son el gran caballo de batalla de este centro. Hace tres años y medio, este enfermero responsable de la docencia y de la unidad de heridas inició un estudio para comprobar cómo incidía la formación en el tratamiento de las úlceras por presión. Ha reducido un 40% esa prevalencia durante la estancia hospitalaria de los pacientes en el Hospital de San Vicente. Es eficiente porque se ha reducido a nivel de costes económicos un 40% del gasto que se venía llevando a cabo del gasto directo en apósitos de prevención y tratamiento de heridas crónicas. La informatización del registro de estas heridas también les ayudó a conseguir estos datos. La solución pasa por la formación y por la informatización de los registros en el sentido de que la respuesta en tiempo y forma sea más adecuada, más se agilicen los plazos tanto de lo que sería el tiempo y la forma de respuesta ante los primeros signos de úlcera por presión. En un hospital de larga estancia, el 8% de los pacientes padece este tipo de heridas crónicas. La comunicación entre los trabajadores y su forma de abordar la herida son vitales en el tratamiento. La formación es lo que más ha incidido en el cambio. La hora de ir todos a una, digamos, la unidad de criterios, el aplicar las pautas de la formación, sobre todo la hora de prevención, cambios posturales, hidratación del paciente, cuando las compañías auxiliares ven alguna señal de alarma en la piel, pues avisarnos a los enfermeros, yo creo que esto ha sido la base, sobre todo la formación y que es una cosa viva. Una buena comunicación, unos buenos cambios posturales y observar mucho al paciente y sus necesidades. Prevención y Educación en Salud que han conseguido un premio a la gestión integral de heridas crónicas en las primeras jornadas nacionales de enfermería. Gracias.